¿Qué es el proyecto de cableado subterráneo? Y por ende viene a mejorar el servicio de la comisión de electricidad, vamos a tener yo me imagino que menos apagones, una calidad en el servicio con ese cableado, pero sobre todo como le decía es quitar la contaminación visual de nuestro pueblo mágico. Sí, embellecen aquí toda la región y de igual manera se empezó con una etapa en la cual consistía en unas 6, 7 cuadras y aparte el centro histórico, pero no, ya en una plática con el señor gobernador, este proyecto de cableado subterráneo se amplía también a la entrada a nuestra cabecera, aquí a la cabecera municipal, la cual también ahí se está interviniendo alrededor de, no sé, 5 o 6 cuadras con 14 millones de pesos y también en esas cuadras ya se tiene contemplado también meter cableado subterráneo. Sí, se continúa, de hecho van quedando muy bien las fachadas del pueblo mágico en nombre de Dios y bueno, aquí hay que agradecer también al señor gobernador el apoyo que nos ha seguido dando y va muy bien, va muy bien todo esto. Bueno, también precisamente este año iniciamos con más pavimentación hidráulica que viene a complementar la obra que ya se había iniciado. Igual el templo, yo calculo que ya va en un 90, 95 por ciento, la afluencia, aquí lo más importante es la afluencia de turistas ya ha aumentado considerablemente. Pusimos en marcha también algo atractivo que es un tranvía, el cual hace un recorrido por los sitios más emblemáticos, más históricos de aquí de nombre de Dios, algunas vinatas y bueno, esto creemos que va para adelante y esto viene a beneficiar bastante a nombre de Dios, muchísimo. Sí, mire, viene gente de Puanas, del mismo Sombrerete, de Vicente Guerrero, de Durango, muchísimo. Aquí también hay que agradecer a la Secretaría de Turismo todo el apoyo que nos ha dado en la promoción del pueblo mágico en nombre de Dios. Y claro, pues son muchísimas las ventajas que tenemos porque estamos a solo 30, 35 minutos de la ciudad de Durango por una carretera en muy buenas condiciones. Yo creo que sí hay una muy buena comunicación con el señor gobernador, el cual al inicio de este proyecto, él se comprometió a seguir impulsando a nombre de Dios durante su mandato. Pero también, claro, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nosotros de una o de otra manera vamos a seguir gestionando ante las instancias estatales, federales, este recurso para que este proyecto llegue a culminarse al 100%. Gracias. Gracias. Gracias.